La tierra picasiana De una playa malagueña Te quiero con sabor a malaga Te amo, tú eres la arena La arena que no arrastra la marea Y te quiero con sabor a malaga Te amo, tú eres la arena La arena que no arrastra la marea Olé, olé, que te quiero Olé, que te amo Olé, que te anhelo Olé, si no tengo magia Dentro de mi alma yo me desespero Olé, olé, que te quiero Olé, que te amo Olé, que te anhelo Olé, si tú solo, solo Es que tita la plaza Le pido todo Olé Olé Y ya Olé Ay, fue una noche malagueña la del torillo de sus sueños. Ahí fue el oro de su muñeca, ahí fue su temple y fue su aliento. Ahí fue la esencia de lo grande y la que el conte historia besó. Llanta y deja que mi conte estaca torear. Llanta. Mientras que tu toreas yo voy a soñar. Anda. Allí en la puerta grande yo te voy a esperar. Dejar que tu sonrisa torera. Me quita el miedo que no, que no lo quiero, que no, que no lo quiero pasar. Yo le, yo le que te quiero, yo le que te amo, yo le que te adoro. Oye, si no tengo magia dentro de mi alma, yo me desespero. Oye, oye, que te quiero, yo le que te amo, yo le que te anhelo. Oye, yo soy solo, yo soy solo, yo soy el vientre de la plaza, yo le tengo un torero. oye, yo soy el vientre de la plaza, yo soy yo. Ay, yo soy yo. No, yo soy yo. Oye, yo soy yo, yo soy yo. Hoy espera, hoy espera todo el toreo, y todo el arte debe ver de su magia. Victoria de espacio, no tengas prisa, que llévales con tu muleta al mediterráneo. Yo te quiero, con sabor a malaga, te amo, tú eres la arena, la arena que no arrastra la marea. Yo te quiero, con sabor a malaga, te amo, tú eres la arena, la arena que no arrastra la marea. Yo te quiero, con sabor a malaga, te amo, tú eres la arena, la arena que no arrastra la marea. Yo te quiero, con sabor a malaga, te amo, tú eres la arena, la arena que no arrastra la marea. Yo te quiero, con sabor a malaga, te amo, tú eres la arena que no arrastra la marea. Por dentro son de colores.